Hola a todos, soy Carlos Muñoz Jabato y esto es Padel Jabato. En el vídeo de hoy vamos a ver el golpeo de revés de fondo. Empezamos. En el golpeo de revés de fondo hay tres tipos de golpeo. Está el plano, está el listado y está el cortado. También veremos el revés a dos manos, que es menos usado en el Padel, aunque tiene su espacio tanto en Padel de menores como en femenino. En absoluto masculino, por supuesto que también, pero es mucho menos visto. Hay unos denominadores comunes en los tres golpes que hay que hacerlos siempre, sea la variante que sea, pero siempre que utilizas. Lo que es estar de lado, muy importante, estar flexionado, siempre el pie derecho delante, la para detrás y el brazo pegado al cuerpo. Y ahora en función al golpe que vayamos a ver, iremos viendo las variantes que hay según el revés que hagamos. Empezamos con el revés plano. Vamos a empezar con el más básico de todos los reveses, que es el revés plano. Es más utilizado a nivel de iniciación, porque es un golpe muy sencillo de hacer, no complica nada a la hora de tener que usar muñeca ni nada extraño. Podemos jugar fuerte, podemos jugar flojo y es muy fácil de conseguirlo. ¿Cómo los tenemos? Pues siempre partiendo de la posición inicial. Como vimos en el capítulo de la derecha, siempre la posición de espera es con las rodillas semiflexionadas a la altura de los hombros, la pala delante, un poquito abajo porque estamos en defensa, más a la altura del estómago y la mano izquierda siempre como sujeción y apoyo en el triángulo. Una vez que la bola viene, si viene corta buscamos con el pie derecho, si viene larga buscamos con el pie izquierdo hacia atrás. A la vez que muevo uno de los dos pies, el brazo va hacia el bolsillo. Fijaros que esto le sirve mucho a los niños a la hora de llevarse la tabla, que si no, no terminan de hacer el golpe completo. Llevamos la pala al bolsillo y fijaros, aquí viene la técnica. Flexionamos, nos metemos un poquito encima de la bola, si la bola viene muy baja, flexionamos más. Nada de quedarnos demasiado echados hacia abajo, porque entonces metemos un látigazo con el cuerpo y la bola la vamos a descontrolar mucho. La muñeca es muy importante que en el plano entendamos que no hay que hacer nada, es decir, no hay que dejarla caer, ni ponerla mucho más firme, ni abrir mucho, ni cerrar poco. La pala va recta y en la posición natural de la mano, como si diéramos la mano. La cabeza de la pala queda un poquito más recta y normalmente golpeamos a la altura de la cintura, aunque si viene más alta se puede golpear igual, pero subiríamos un poquito más la pala. Fijaros que una vez que ya empiezo el golpe, el brazo derecho sale, el izquierdo se queda, el hombro siempre está metido hacia atrás y el codo pegado al cuerpo. Empiezo el gesto, golpeo a la altura de la pierna derecha y siempre más o menos entre un metro y medio metro de distancia, según la altura y la extensión del brazo de cada uno. Y una vez que golpeo, abro los brazos, terminando el golpe, delante. Fijaros que el brazo izquierdo equilibra. O sea, a la vez que el brazo derecho sale, el izquierdo hace el mismo movimiento. ¿Para qué? Para que podamos ponerle un poquito de freno al golpe. Si el izquierdo no lo extendemos, el derecho se va y descontrolamos mucho la bola. La rodilla es muy importante porque es la que hace que le demos salida al golpe. Si la rodilla la dejamos aquí de lado, el golpe no va a tener tan buena dirección. Si, por ejemplo, queremos cruzarla más, pues giraremos más las rodillas para abrir un poquito el campo. Si la quiero más paralela o más al centro, no hará tanta falta meter rodilla, pero siempre es muy importante que el peso del cuerpo lo vayamos echando de atrás. Fijaros que cargo más atrás, en el momento que empiezo a golpear voy transfiriendo el peso hacia delante y cuando acabo, acabo con el peso encima de la pierna derecha. Voy a dejar unos ejemplos para que vayáis viendo más o menos cómo se hace tanto en mí como en otros alumnos míos. El segundo revés que vamos a ver es el revés cortado. También es muy utilizado en el pádel por gente de más nivel, aunque en la iniciación también se usa, aunque en numerosas ocasiones mal usado. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que le gusta mucho el cortadito para que la bola bote y se vaya para el lado, pero no le da profundidad y le flota demasiado y la bola no coge velocidad. Entonces, muchas veces, dejar la bola a huevo para que los rivales ataquen. Para hacer un buen revés cortado, muy importante, partiendo de la misma posición de antes, me pongo de lado. La única diferencia con el plano es que el plano preparado abajo y el cortado preparamos un poquito más arriba y aquí viene lo importante. Ahora sí jugamos un poco con la muñeca. Hay que abrir la muñeca para que la cara de la pala quede abierta. ¿Por qué? Porque vamos a cortarle las patas a la bola. Ahora, si me deja una bola, por favor. Muchas gracias. Esto lo explicamos en el vídeo anterior de la derecha, pero quiero que quede claro, sobre todo para que entendáis los tipos de efectos que hay en el pádel, tanto en un golpe como en otro. El plano sería un impacto firme, en el que la bola prácticamente no lleva giro. El cortado, abrimos y cortamos las patas a la bola, por lo que hacemos que la bola gire hacia atrás. Y el listado, que lo veremos más adelante, que es más complicado, sería lo contrario, entrándole de abajo arriba, jugando un poquito con la muñeca y haciendo que la bola gire hacia adelante. Creo que esto es importante para que entendáis muy bien los tipos de efectos. Bueno, con esto seguimos. Abriendo la muñeca, pala arriba, las piernas flexionadas igual, el hombro metido, el codo igual, aquí. Lo único que ya variamos según la altura a la que venga la bola. Es muy importante que esté siempre la pala por encima de la bola. Si la bola está aquí, la pala empieza aquí arriba. Para hacer simple inclinación, hacia abajo. Fijaros que una vez que toco la bola, meto un poquito de muñeca para que la bola coja más efecto. Y aquí viene lo importante. Si una vez que toco la bola, no alargo, la bola quedará muy corta y flotará. Si en el momento que yo corto la bola, hago un buen alargue, equilibrando bien con los brazos, consigo una profundidad y que la bola vaya recta. O sea que puede hacer daño, puede pasar por el medio, pero incluso cuando bota se va a morir mucho y no van a llegar los rivales en caso de que quieran correr hacia atrás para cogerla de pared. Es muy importante que recordéis el alargar el brazo. El punto de impacto de la bola es siempre delante, variando un poquito en función a si quiero jugar paralelo, cruzado o al centro. Fijaros que si por ejemplo quisiera jugar la paralela, la tocaría a la altura de la pierna derecha, pero siempre un poquito más atrás. Si quiero jugar más al centro, sería más adelante. Y si quiero jugarla más cruzada la malla, serían 5-10 centímetros más adelante. Y, importantísimo, el acompañamiento. Esto es muy importante, sobre todo en las rodillas, que rotemos también para darle más salida al golpe. Os dejo con unos ejemplos. Es importante saber que con el revés cortado no solamente puedo jugar al fondo. Evidentemente, si el rival está atrás, la mejor bola para subir siempre va a ser un cortado porque va a hacer que la bola vaya más baja y el rival no me pueda contraatacar. Pero, por ejemplo, si el rival está en la red, puedo utilizar el revés cortado tanto para jugar una chiquita a los pies como para hacer un globo con mucho efecto para que la bola, cuando bote cerca del cristal, se quede pegada gracias al efecto. Fijaros que si el globo va más plano, saldría un poquito más de pared y al ir cortado con el efecto hacia atrás, bota y se queda pegada, lo que dificulta mucho que el rival no devuelva la bola. Creo que es una cosa muy importante para saberlo. En caso de los globos, si la bola viene más baja, el revés, en vez de prepararla aquí arriba, prepararíamos un poquito abajo, pero siempre entraríamos por abajo. Bueno, y con esto ya pasamos por fin al revés listado. El listado es el golpe más complejo de los tres. Igual que en la derecha pasaba, en el revés pasa exactamente lo mismo porque técnicamente es bastante complejo de conseguirlo. En jugadores de nivel avanzado es muy común, en jugadores de nivel de iniciación es más complicado conseguirlo. Hay gente que sabe hacerlo porque viene del tenis y lo tiene ya por naturaleza, pero realmente cuando alguien viene de nivel cero y quiere aprenderlo cuesta bastante trabajo, aunque todo es posible de aprender. Técnicamente es preparando igual que los otros reveses, pero fijaros que en el cortado abriamos la muñeca, en el plano la dejábamos normal y en el listado la vamos a cerrar un poquito, siempre la cara de la pala. La cabeza de la pala va a mirar un poquito hacia abajo. ¿Por qué? Porque vamos a intentar entrarle de abajo arriba. Si tuviéramos la pala muy firme nos costaría muchísimo trabajo, sería imposible. Fijaros que ahora sí es muy importante que las palas estén en el bolsillo, importantísimo, para que la cabeza quede abajo. Flexiono, miro bien la bola y ahora desde aquí saco el brazo, fijaros que partimos de que el hombro y el codo están pegados al cuerpo. Sacamos el golpe, la cabeza siempre va por abajo y ahora en el momento en el que impacto la bola es cuando meto un poquito de muñeca. Realmente la muñeca es para jugadores muchísimo más avanzados. Se puede conseguir sin meter mucho muñecazo y es hacer el golpe mucho más firme, da más seguridad, pero a la hora de buscar una bola a los pies o una bola más fuerte al cuerpo, sí cuesta más trabajo que la bola caiga un poco. Y ahí sí la muñeca entra en juego. Una vez que golpeo, abro los brazos y equilibro igual. Fijaros que los golpes serían de aquí y en un solo lanzamiento. Hay muchos jugadores que lo hacen como en dos tiempos y es muy importante hacerlo como si fuera una catapulta. Soltamos el ganchito y sale el brazo entero y la potencia va en función a la velocidad que quieras darle. Os dejo con unos ejemplos. El listado es muy importante saber que se utiliza para golpes de ataque, sobre todo si yo quiero hacer un passing paralelo, un passing al centro, una bola fuerte al cuerpo para que el rival no pueda volear cómodo o un passing a la malla. Fijaros que, por ejemplo, en el tema de jugar a la malla cruzado hay varias formas de hacerlo. Si lo hacemos listado, que sepamos que es un golpe ganador. Es porque el rival está muy vencido al centro, tengo mucho hueco y quiero una bola rápida para ganarla. Si, por ejemplo, lo que quiero hacer es una chiquita a la malla porque tengo un poquito de espacio o porque el rival está un poquito más separado, se utilizará el revés cortado que va más lento, entra un poquito más en los pies y a mí me va a dar tiempo a subir. El revés listado al ir más rápido da menos tiempo a la hora de subir a la red, pero es un golpe ganador. Así que está bastante bien para jugadores sobre todo de nivel muy avanzado. Jugadores de iniciación es más complicado hacerlo. El otro revés que vamos a ver es el reveado en mano. El reveado en mano en el pádel es un poco raro verlo, sobre todo en absoluto en adultos. En pádel de menores y en femeninos sí es muchísimo más común. Hay muchos ejemplos de jugadores o de jugadoras que de niños hacen el reveado en mano y cuando van creciendo se va cambiando una mano por el tema de que ya van teniendo más fuerza. Es el caso, por ejemplo, de Momo González, que lo conoceréis. Él, cuando era chico, tenía el reveado en manos. Él venía del tenis. Aparte era muy poquita cosa, muy canijillo y utilizaba muy bien la mano izquierda para empujar. Sin embargo, con 13 años le fui cambiando una mano porque ya tenía más cuerpo, ya tenía mucha más fuerza y así dominaba mucho más la potencia del brazo derecho. Pero sí es verdad que él lo sigue utilizando en algunos golpes. Aunque el fondo de pista, por ejemplo, el resto y otros golpes lo hace ya a una mano, el revés alto lo hace a dos manos porque lo tiene muy bueno y no se lo va a cambiar. Pero es verdad que el padre femenino sí lo mantiene mucho más y en los niños es muy común. Bueno, empezamos con el reveado en manos. Fijaros que técnicamente es complejo, más que nada porque el grip es bastante corto en la pala de pádel. En el tenis sí se puede poner la otra mano encima. Aquí en el pádel, a la gente que tiene las manos grandes, pues la mano izquierda se mete mucho en el triángulo. Fijaros que es muy importante que se sepa que el revés cortado no se puede hacer a dos manos porque no tendremos el alargue para que la bola corra al fondo. El revés a dos manos se utiliza para el plano o para el listado. Fijaros que técnicamente es muy parecido a una mano, solo que la mano izquierda irá aquí. Con el cuadro un poquito doblado, el brazo derecho va igual, el hombro va igual. Lo único que cuando golpeo, el brazo izquierdo es el que va a hacer la mayoría de las fuerzas y el que va a hacer que cierre un poquito más el golpe o que lo cierre menos. En el revés a dos manos hay una cosa muy buena, que es que cuando la bola viene larga y nos sobrepasa el cuerpo es mucho más fácil salvarla que si viene a una mano. ¿Por qué? Porque nos ayudamos con la mano izquierda para rebañar esa bola. Fijaros que si esa misma bola nos pasa con una mano es mucho más complicado porque a la hora de que la bola supere ya el hombro, el hombro ya nos sale. Y al final acabamos con el codo doblado y no tenemos fuerza. Entonces ahí tendríamos que acabar tirando de muñeca o incluso jugando contra pare lateral, que es una buena opción pero no es lo ideal. Entonces, quedaros con eso. Enredados manos atrás vienen muy bien y después es verdad que requiere que estemos muy cerca de la bola porque estamos con los brazos más pegados y echo mucho más el cuerpo encima. Cuando estamos a una mano, por ejemplo, sí podemos hacer el golpe estando más lejos del cuerpo porque tenemos ya fuerza con este brazo. ¡Suscríbete al canal! 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 es muy importante que golpeemos delante, si la bola viene más larga no dudéis, aunque ya estemos colocados, en dar unos cuantos pasos de ajuste detrás de la bola para poder siempre imprimir la velocidad con el brazo pegando delante, muy importante. Otro fallo muy común es el abuso de la muñeca, fijaros que hay gente que quiere jugar cruzado así, no, si yo quiero jugar cruzado la toco más adelante y si no consigo tocarla delante y de la bola me ha entrado más de la cuenta pues la jugaré donde pueda en ese momento, si me da tiempo a tocarla delante para poder jugar la cruzada, perfecto, pero siempre adaptar un poquito a dónde estoy tocando la bola y la muñeca no se abusa porque al final la bola flota, hay mucha gente que si domina muy bien la mano pero el nivel de iniciación, nivel medio, es complicado dominarla bien, 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 bien como para no hacer algunos elementos y dejarlo todo a lo que la mano quiera. Otra cosa importante, otro fallo muy importante es la mano izquierda, recordad, la mano izquierda no se mueve, simplemente se queda en el sitio, ¿vale? Hay mucha gente que saca las dos manos pero empuja, ¿vale? Lo que hace es empujar y al final perdemos muchísimo control, si lo hacemos a dos manos, lo hacemos a dos manos completos, golpeamos, alargamos, recogemos, si no vamos a hacerlo a dos manos, dejar la izquierda quieta y tranquilita y que salga a la derecha sola, ¿vale? Nada de empujar. El otro fallo común es no acabar el golpe, mucha gente que hace así y pega como un espasmo, no, espasmos no, golpes completos, siempre, golpes completos para todos, tanto si quiero tirar un globo, como si quiero jugar por abajo, como si quiero hacer un listado o una cortadita de chiquita en paralelo o con una chiquita en cruzado, pero siempre acabando el golpe acompañando. Es importantísimo que recordemos todo esto. De todas formas, si tenéis alguna duda, me dejáis un comentario y yo iré respondiendo y resolviendo las dudas que queráis. Y de todas formas iremos haciendo vídeos más adelante, más específicos. Los primeros vídeos me gusta hacerlos genéricos, sobre todo para la teoría, que se sepa bien, la técnica y no haya ninguna confusión en ningún golpe. Bueno, pues dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al like, por favor, suscribiros al canal, darle a la campanita, recordarle a vuestros compañeros y amigos que hay un canal donde se enseña un poquito de pádel, con mucha humildad, y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Chau.